ahora el tema va a estar en meter todas estas cosas acá adelante entra nada javier se tuvo que ir entonces tenemos que ver cómo hacemos para hacer entrar acá todo pequeñas buenas 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 como andan a un poco en voz baja porque estamos en ezeiza y hay gente está justamente atrás no quiero molestar como andan bueno nada bienvenidos a un nuevo blog donde vamos a estar siendo a eeuu a miami como venimos siendo muy seguido iba a ser un blog épico les cuento cómo arranque el viaje bueno arranque la siguiente manera quiero que vean cómo arranque mi viaje que compré para firmar para ustedes gopro giro 9 para que para tener unas tomas distintas para firmar un poco de contenido con ella vamos a hacer un unboxing de esto ahora mismo lo vamos a hacer por la vez quiero abrir ya mis compañeros están por ahí perdidos comprando algo seguramente y yo compré esto que tengo un truquito que necesitas a dólar oficial sin impuesto y compras cualquier cosa y las pasando los 200 dólares estás en el 20 descuento en la segunda compra entonces comprar algo más caro después y me bajaron esto me quedó en algo de 629 menos el 20 por ciento a dólar oficial vamos a ver qué se trata acompañenme chau bueno como viene la camarita como pueden ver viene con una fundita que la voy a hacer volar ahora lamentablemente voy a sacar una foto nomás a esto por las dudas no hace foco ahí me estoy viendo abriendo mi camarita bueno vamos a arrancar a ver por acá qué tenemos la cajita el palo se el fieste que compre que es para adaptar a la cámara que también lo voy a abrir ahora cobit ya tuve hace muy poquito así que puedo morder tranquilo estoy guardando todo para ser ordenado chicos este palo si no me equivoco se abre trajo un soporte para agarrar la camarita que también se vamos a colocar como miércoles va esto va bien acá sí listo tenemos palito para agarrarla a la mano súper súper práctico y liviano y vamos a abrir esto que es lo más loco con lo que arrancamos este viaje pero que tenemos acá que tenemos en la giro 9 bueno miren qué bueno como viene ahí la voy a hacer en el avión para poder disfrutar de poder de una lista pero bueno acá viene con aparatitos que creería yo que deben ser para montarla allá está faltando una parte si no me equivoco cada una carcasa no mira cómo viene ahora esto por dios se abre acá se junta y se monta sola ahí está ahí la puede montar la ponemos acá ahí colocamos esto acá nada miren qué pero que quedó que pero que quedó esto bueno vamos a sacarle los plásticos plástico 1 chau plástico 2 se va plástico 3 bueno nos trae muchísimas cosas esto dentro a la batería importantísimo no le coloque la batería la lleva del costado por lo que veo que trae la batería del costado tarjeta de memoria que no tiene a comprar en panamá y si no bueno le pondré alguna lleva la tarjeta de memoria acá la batería y vamos a probar a filmar algo les parece que hagamos una afirmación operen que voy a guardar esto tengo muchas ganas de guardar la caja no me pregunten por qué pero la voy a guardar como nunca guardo nada y guardar la caja de esto tengo lugar de sobra en la valija hoy así que voy a agarrar y aprovechar y guardar la caja esta vamos a meter acá adelante con una barrita de prote y la voy a guardar para después después veremos qué hacemos con la cara voy a proceder a buscar a los chicos y a mostrarles cómo quedó esto que supuestamente debe prender vamos a prenderla a ver de qué se trata aprender acá quizás no tiene carga quizás si no te muestra todo real boludo no 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 está mortal qué pedazo de cámara por favor para filmar espero que les esté gustando el viaje voy a tratar de hacerles contenido copado para ustedes así que disfruten sigan viendo suscribanse al canal se viene un blog épico te mando un beso voy a configurar esto después vamos a ver cómo filmamos a probar filmar y hacer unas tomas con esto les voy a mostrar una máquina de seis a miren qué buena que está cómo funciona filmó un poquito más atrás que se vea todo 50 pesos como tarjeta primero elijo el precio acá lo voy a confirmar como tarjeta empieza a marcar mirar ya ahora aprobar el hijo el producto 40 el agua y así tenemos bueno estamos en la puerta 5 esperando a tomarnos la de este hermoso y humilde país vamos a sentarnos a descansar donde estamos ahora hicimos una escala en panamá un vuelo de más o menos creo que seis horas son las 10 de la mañana acá en panamá y 10 y 30 salimos para miami desde panamá así que nada estamos yendo con nosotros con café y bueno nada volamos por copa tocó el último asiento la última fila contra el baño ya doblado entero la pareja quedaron hacia con los chicos estamos no buscar café cuando lleguemos a miami tenemos una sorpresa de quien los va a recibir que se la van a ver la entrada del aeropuerto de panamá o la parte de facebook hace muchísimo que no vengo pero bueno los locales son todos los mismos que están hace tiempo no es el mismo precio que comprar en ezeiza por ende conviene siempre compraron el frío local puede ser que hay algunas otras cosas que no haya en en otro frío por ejemplo miren les voy a mostrar es un local de carteras tenemos un local de fendi de joyas andora además un local de tommy un local de que esto que es tenemos un chiquitito de iphones celulares oferta oferta hay uno grande de electrónica está pasando para allá a ver si lo puedo ir a filmar para ustedes o por acá era no me acuerdo hay uno muy grande bueno acá te enseñé en las pantallas podemos ver que el vuelo nuestro miami no está acá está en la otra va para chavo que tenemos de este lado de este lado tenemos la cost french rivera cajeros automáticos y de todo un poco más había uno muy grande de lo que es electrónica que no estoy viendo acá tenemos ray vans y acá tenemos otro de perfumes de famosos swatch que vienen todos los modelos hay que vale un relojito 150 dólares vale un relojito suel y bueno para allá tenemos más freeshop me voy a ir para el lado del avión bueno el cafécito por medio se escucha mal porque me tengo que sacar esto bueno 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 llegamos al aeropuerto de miami estamos saliendo al aeropuerto justamente en este momento que estamos con el oso que trae las dos valijas estamos probando primera filmación con la gopro giro 9 y quiero que vean lo lindo que está lo que dice acá arriba miren bueno gente arrancó el viaje nos estamos retirando de el aeropuerto a ver si todas las llevas bien no creen que lleva una tengo mi equipo asistente que tenemos acá para la gente que recién llega podemos ir al miami mucho que esto te lleva por ejemplo lo que es el rental car center y otras cosas como el bus y demás acá como nos vino buscará le tenemos el auto en la cochera que es decir no vamos a tomar este transporte urbano es un trencito que te lleva para ir a buscar los autos en el caso que tengas que alquilar un auto y demás vamos a irnos por acá con la manada con la pelada o sea bueno salimos del aeropuerto y agarramos la ruta para variar el edificio tenemos menos cuánto media hora aproximadamente media hora 40 minutos acá vinimos todos los tripulantes a bordo el bandido de remera negra que se lo hicieron de bandido hoy ahí está pagando acá chicos creo que era cuando era 7 15 20 hablo pela la billetera por favor que nos vino a buscar miren qué hermoso el interior de la raptor todo todo de carbono hasta la billetera es de carbono todo de carbono le metieron en verdad todo carbono qué bueno que está esta boludo muy buenos días cómo andan bueno nada ayer tuvimos un recorrido entero por toda la ciudad de Miami ahora estamos con garga ponernos a desayunar que lo ven en atrás como se ve esto pero vení un poco más a la luz así se ve un poco mejor y vamos a desayunar acá enfrente un lugar que está bueno desayuno bastante bien y debemos todo cuando ha puesto un desayuno y después vamos a ir a un walmart que en el walmart van a poner un barbijo con otro ascensor que pero bien de donde es la argentina bueno chicos llegó al desayunado y les sigo contando les mando un beso chau voy a hablar con la señora del ascensor si antes vamos a ir a desayunar acá enfrente con garga se va a sumar un rato pachi hay viento se puede escuchar más la gopro así que sorry bueno mira ahí voy a estar filmando un montón con la gopro no con el osmo con dos cámaras estoy probando vamos a ir a un walmart donde le vamos a mostrar un montón de cosas de walmart contenido dentro de walmart y después vamos a hacer algo más a la tarde no me acuerdo que era y ya se va a enterar y que nada ahora voy a contar cuánto vale desayunar acá enfrente que desayunamos acá son las 10 las 11 de la mañana ahora estamos por desayunar esto que ven acá que es fruta café negro y huevo que todavía no llegó así que bueno más o menos cuánto valía el plato no te acordás bueno lo voy a mostrar un rato cuando llegue el ticket que valía un desayuno de estos faltan los huevos que están viniendo acá es como que te traen el café primero y después de comer todo frío así que habíamos que pedir todo junto bueno como pueden ver el pago final del desayuno para dos personas es de 31 con 83 son aproximadamente 15 dólares por personas y por persona y lo que comimos está acá en la tabla no comimos más que eso ven bueno la nave la nave la nave lista para salir a las pistas los que ya conocen y los que no conocen de youtube están viendo tenemos con carga de este coche acá en eeuu miren cómo arranca a la distancia entramos a un walmart les voy a mostrar todo lo que hay dentro de un walmart y mientras tanto les voy mostrando la llegada a un walmart bastante bastante grande no es más grande de acá pero sí muy grande a ver vamos a pasar por la puerta de si contra un lugar más cerca particularmente en un walmart hay de todo hay muchas muchas cosas bueno entramos al walmart vamos a ver los precios y hacer algunas que otras bolu compras mira como lleva el mate siempre siempre seguro ok no hicieron pasar por otra puerta hotel door please thank you el stand y con el cinturón nosotros sueltos cuando va a pasar tengo la nacional entramos al mundo walmart siempre precios bajos tenemos sección de frutas o los relojitos baratos mira sección de joyas y relojes nosotros sueltos cuando va a pasar ponete la más yo no me pongo la más porque igual te quiero vacunar si siempre reciba algún regalito acá la última vez que vinimos a cada carga se llevó una valija de esto y en ese se le dijeron por qué traes tanto relojes y para regalar navidad tiro miren los baratos rojos 8 dólares y hay cantidad 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 muchísimo hay muchas lentes relojes aros joyas otra parte copa de los walmart son por ejemplo parte de termos miren estos termos 14 dólares parece que es un precioso 11 ese vaso de arriba no lo puedo ver el precio pero me encantó tenemos también modelos grandes todo lo que sea walmart es barato 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 enorme bueno ya tenemos parte de jardín parte electrodomésticos a ver qué les puedo mostrar algo raro y barato licuadoras había recién por 20 creo a mí estos vasos para el café tremendos bien estas 22 dólares a casa 22 dólares es la típica de la magic bala no es tan inventario igual que no hay un esto también todas las que hay en esta súper súper prolija pero con todo tiene para hacer todo es enorme y así tenemos miles de miles de miles de miles de modelos miren esta que grande ninja chef 190 dólares batidoras hasta amor tal una parte muy interesante también de los juegos está preparando para pascua si no me equivoco acá o no sin semana santa pascua y acá entramos a la parte de cotillón bueno ya les sigo mostrando esperen cada una historia para instagram acuérdense de suscribirse seguir darle like y comentar y ya sigo mostrándoles más walmart bueno acá entramos a una parte de walmart donde hay un montón de cosas relacionadas al camping a las bicis a bueno deportes van a ver que hay literalmente todo esto por ejemplo es una parte fitness ven tenemos masajeadores estimuladores cicletas de este lado bandas pelotas muchísimas cosas para lo que es el entrenamiento van a ver que tenemos también por acá monopatines o la parte de jardín de la mostré quizás no les interese que vale un monopatina que aproximadamente desde 20 dólares 22 25 una moto podemos ver un montón de cosas tacos de pool porque como les digo es todo deporte raquetas de tenis pelotitas de golf todo lo relacionado al deporte miren los precios de los televisores que es un samsung cristán no sé cuánto 65 en 790 dólares tenemos otro haga marca vicio 65 en 460 y un 75 hay sense lo que llamar si en 698 este es el valor de un televisor acá acá que tenemos impresoras y entramos a la parte de animales sonido un poco de sonido también ropa de niños desde 3 dolar y yo a ver qué es esto 7 bombachas está suceso muy grande para poli voy a buscar mucho más chica ay no me muero xl esto es todo grande bueno acá tienen bombachas para niñas talle 14 muchos talles ven talle 10 yo busco talle de 2 imagínense talle 4 talle talle 6 acá puede haber talle 2 para poli 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 olí 45 seguimos mirando esta parte vamos a pasar a la parte de comida a la parte de comida es tremenda parte de comida parte de niños parte de limpieza y no creció ni un burbujero que larga burbujas una forma rara bueno voy a cortar porque quiero ir al baño voy a buscar a mis amigos y sigo firmando y como terminó el día de walmart tomando mates y por pagar irnos a comer a algún lado creo que vamos a ir a usar al que hacen ensaladas muy buenas nos vieron todo lo que hubo en mis historias por hoy de walmart de demás no mostré casi nada de comida les vamos a mostrar en otro vídeo lo que es comida y todo eso pero bueno esto fue un walmart en eeuu sigan viendo que en un ratito como así compartiendo contenido ahora el tema va a estar en meter todas estas cosas acá adelante ven porque no entra nada javier se tuvo que ir entonces tenemos que ver cómo hacemos para hacer entrar acá todo pequeño detalle y bueno ir de a 3 hasta el hotel que entraremos upa ya le veremos la vuelta arrancamos a cargar y ya les muestro cómo queda todo cargado a ver leche nada entra boludo entra tiene que entrar bueno gente sigan chusmeando que nos vamos a ir a comer algo mientras guardamos acá así entró todo lo de walmart que hemos comprado acuérdense que hoy en la mañana le mostré un desayuno por 30 dólares y acá gastamos 150 en todo esto que ven acá más otras cositas nada raro nada extravagante comida y es mucho más económico que comer en cualquier lugar el departamento donde estamos que no pudieron verlo tampoco está desordenadora perdonen pero bueno baño un dormitorio acá está desordenado con vista todo lo que es living para que ya no le gusta salir pero bueno ya se acostumbró este sillón se hace cama televisor y la hermosa vista de la ciudad para este lado allá está la aventura para que arriba vamos a huepal beach a toda esa zona y para abajo está un show y es decir estamos yendo para el norte y abajo para el show miren qué hermoso está el mar o es tremendo tenido les va a gustar hoy en un día lluvioso así que no podemos hacer más que esto estamos viendo la mejor de las ondas con un beso grande con un beso grande